y muy buenos amigos como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a los viernes de indie y hoy les traigo un jueguito que salió hace recientemente es un es un juego que se mata para 20 está en travel así que es gratis así que lo puedes descargar en cualquier momento les dejo el link en la descripción como siempre y bueno vamos a ver qué hay que hacer está en español por cierto es tu primera vez disponible es defensor este héroe va a la vanguardia puedes encargarse de los números esos enemigos y recibir daño en el lugar de sus aliados lo que vamos a hacer con el perdón del juego que vamos a bajar un poquito el vamos a bajar un poquito el volumen porque no quiero que me vaya a soltar copia ni nada por el estilo el nuevo héroe ofensor y guardián de los débiles defensor de los inocentes aplastar a sus enemigos con el mazo o proteger a sus aliados con el escudo compramos 70 este para ver su web la verdad que me parece muy bien monedita monedita aquí tenemos aquí defensor podemos subir digamos de alguna manera como que las habilidades no me parece me parece interesante estamos ahí consiguiendo oa que puedo un genial me gusta y esto rayo mágico perfecto 50 ya me quedé sin dinero esto vale 18 para subirle ahí está vamos a subirnos al más un poco más está muerto es un juego de este tipo de este estilo la verdad es que es bastante sencillito no hay nada que vaya a complicar el juego demasiado pero bueno creo que tiene potencial para hacer un jueguito de estos para viciarse estos juegos son los que son buenos para viciarse son 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 de los de tap que te lo puedas de veras limpieza y desalojo tenemos este rival de 300 contratar 300 vale es así que vamos a jugar un poquito vamos a ver si podemos subir un poquito de nivel a nuestro querido personaje bolsillos rayo mágico y entró por aquí a nuestro defensor que tiene su masa poderosísima aquí le damos a todo moneditas ahí a la buena 120 y pico monedas tenemos aquí también lo siento chicos estoy un poco enfermo así que ya lo saben muere 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 tenemos por aquí otro más de esto y por aquí muerto 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 cuidado tenemos un montón de perritos y cositas se matará todo esto cuidado que ya no están bajando la vida y no quiero morir vamos a subir el más un poco puede ser y vamos a subir un poco el mazo por lo menos ahí tenemos habilidades y me gusta al aire algo menos no están traducidos como pueden ver salvaguardia defensa de una probabilidad de generar una carga cada vez que la verdad reciben daño esto me gusta otra se hará y vamos a darle este aquí me lo matan que me lo matan por estar mirando el chat pero está mirando el 150 no sé cuánto costará uno de estos héroes pero me parece bastante bien lo que sí tengo que hacer es venir aquí y comprar uno de estos para poder atacar muchas más veces me matan me matan me matan me matan y que supone que haga nuevo héroe cazadora revivir no tengo ahora tengo que hacer clic entonces a perfecto de problema se queda nada para revivirla así que vamos a reunir las monedas a ver si podemos ponernos una 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 como se llama un arquero que parece que tenemos un arquero por ahí vale 300 así que vamos a tratar de ahorrar vamos a darle con todo bien están saltando logros ahí como un desmadre ahí total 150 estamos prácticamente por la mitad que muy cuidado que había 20 segundos para el reto así que vamos a atacar a los lobos primero lo bueno es que no lo hacemos todos nosotros sino que mira líder brownie ahí está muerto y muerto y no dieron nada de dinero y tenemos el defensor que nos ayuda a hacer bastante daño no tiene demasiada vida pero el daño que hace espera era moneditas 300 moneditas estamos a nada vamos a llegar a las 380 y pico cuidado cuidado mirá cómo nos baja la vida vamos a ver si podemos matar por lo menos no vieron cómo me bajan la vida ahora ahora parece que no pero cuidadito con que nos matan a la ala de nada muerto muerto y ya tenemos el dinero compramos el nuevo personaje y ahora ya tenemos dos personajes y ahora como ya les digo ahora cuando resucite este no va a defender este personaje ahora podemos venir aquí podemos subirle el arco corto cuidado mira a ver a ver a hacer hace poco daño la verdad vamos a matar a este bien matamos a este obviamente cuando tengamos el defensor pues va a ser mucho más fácil hacer todo esto vamos a venir aquí y vamos a subirnos un poco el ataque para hacer un poquito más de daño o la velocidad creo que era no no sé no sé lo que le dimos ya pronto podemos poner habilidades también hostia mil de vida el problema de estos juegos es que me se chupa la batería del se chupa la batería de esto mira vea digo se chupa la batería me rompe el mouse en nada lo matamos y nos quedamos con las moneditas 10 monedas nos dio 3500 para el ermitaño ven ven lo que le digo es y esto hola hola podemos avanzar a otro camino no podemos ir a los campos de nieve podemos ir a los campos de nieve parece robando oro de los duendes a partida de casa tenemos una partida de casa aquí como que pasamos de zona no tenemos esto de ahí hay que subirle de nivel vamos a subirle a este de nivel y vamos a subirle a este la salud la defensa y no podemos nada más vamos a darle a estos hay gente en el chat porque este juego es este juego es así vamos a matar aprovechar y defendernos obviamente no es tan fácil como parece a veces a veces parece que vamos a gastar mucho menos y la verdad que estamos un montón pero bueno pero la verdad es que aunque parece aunque me la verdad es la habilidad esa y la verdad o poción citas de cura poción citas de cura que siempre viene bien norteños para nada de bestias y aunque parece que no miras 200 por minuto y en unos pocos minutos vamos a tener suficiente para poder comprar el próximo personaje aunque parezca que no podemos subir de nivel próximamente ya ya me meto le vamos a subir de nivel baja bastante el daño así que pero la verdad parece aburrido la verdad y hay algunos de estos juegos que son increíblemente aburridos pero esto es tan interesante hay uno de boxeo también que lo vi que lo quise atraer porque he visto que tiene unos buenos buenos tiene unos buenos análisis así que oye ya que lo votaron bien pues vamos a darle un poquito de amor no vamos ahora a venir aquí y vamos a subirnos un poco el daño vamos a subirnos aquí un poco esto vamos a subirnos un poco esto para que tenga un poquito más de daño y así que por lo menos se pueda defender un poquito matamos el oso el oso muere rápido todos los demás mueren muy rápido ahí está muerto esto muerto este y matamos a este hacemos ahí el clic cuántos clics de dado ya no tengo idea pero me hacemos 150 de daño en los que los trofeos que nos dan moneditas y la moneda la podemos usar después para otras cosas así que hoy yo 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 calma 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 cuidado potenciado maestros potenciado a abrir y que se supone que es esto para que ahora 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 sí que las peor no como que ahora sí puedo venir aquí vamos a subirnos desde aquí y poco a poco parece que no pero hacemos un daño casi 700 monedas por minuto y este loco que no venga venga es que tiene tres mil de vida loco intentando darle todo lo más que puedo pero a ver vamos a subirnos de aquí el rayo para que nos va a matar qué buena qué buena estas 700 800 monedas por minuto bien bien me parece aburrido pero estos juegos estos juegos después de un tiempo envidia porque yo tengo uno uno de estos mismos en el celular y web tengo un vicio yo como 10 horas ya vamos a ver si podemos pasarnos a la segunda zona creo que voy a dejar que la maten creo que voy a dejar que ella pelee sola porque así aunque la maten el mazo le voy a subir un poquito más me parece ahí está era hacer casi 50 de daño y tenemos por aquí a esta que no podemos ahora mismo pero verás ahora vamos a juntar un poquito de dinero parece que no pero mira es que hay que darle mucho y la verdad es que hace falta en manos mayores el problema es que pega muy fuerte mira para allá como están matando a perdimos la ronda o algo por el estilo parece no sé no tengo idea hostia hostia el montón no venga 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 matamos 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 aquí matamos allá y cuando tenemos ya tenemos casi 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 150 ya mismo bien van a aparecer aparecer la cazadora diga la 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 del arco me vea cuánto baja con el arco que hace un daño increíble que parece que no dos flechazos y estás muerto vamos a ver cuánto necesito para subirle el daño le ponemos 200 de daño hace con él hace 200 por flecha y 200 por flechas es muchísimo ahí está tenemos ahora para que los defiendan este hace creo que 50 o 60 de daño hacemos ahora mismo 270 250 que es esto pelear con el jefe a pelear con el jefe estamos ahí ya no cuidado 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 quieto 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 matamos al losito vamos a este matamos a este y matamos a este antes de que nos mate bien 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 cuidado cuidado aquí ya estoy enviciado si llevo 10 minutos jugando venga 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 matamos 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 ahí está 600 de oro vamos a subir aquí 2 y ya tenemos más daño todavía venimos de aquí ponemos de aquí para que funciona esto vamos a matar al pájaro este va a matar a este me van a matar al otro donde vas moneditas ponme eso corta un poco maestro con el lobo y ahí está la última ronda ahí está la última ronda así que vamos a subir un poco el daño a 300 vamos a subir el daño un poquito más a 300 y vamos a venir aquí ahí está 300 de daño es un montón vamos a acabar con el enemigo este y luego ya ya veremos qué hacemos menos de aquí vamos a subir el daño también un poco porque necesitamos ahí estamos en problemas estamos en problemas porque mira todo el daño que tenemos que hacerle y no me da simplemente no me da vamos a por el por el juego vamos a venir aquí vamos a darle revivir solamente porque no lo voy a jugar probablemente más me lo matan me lo matan otra vez no me lo van a matar otra vez venga defiende 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 así me gusta vamos a venir aquí y vamos a subirle a este el escudo pero pero ya vamos a subirle esto y a esta le vamos a subir salvar y recarga rápida a los tres venga combate amigo y recarga cada cierto tiempo perfecto me gusta eso me gusta saber eso se acerca ya el nivel le estamos acercando al nivel 18 a la ronda 18 en eso está a nada 18 vamos a venir aquí y vamos a subir esto aquí revivimos tenemos aquí no 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 problemas técnicos problemas técnicos problemas técnicos si lo matan otra vez lo vamos a dar pero no lo dejamos por aquí chicos pues ya vieron cómo es el juego ahora es súper repetitivo si es lo mismo sí pero cuando tengamos todo esto la verdad es que vale la pena jugarlo y parece que no pero te envuelve si empiezas a jugar ya no sabes cómo es esto así que nada chicos lo vamos a dar por aquí espero que de verdad les haya gustado el vídeo ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós